jajajaja ok estoy muy feliz porque quiero una playera de esas nada mas no pido nada mas que una playera de esas ok bueno me voy a presentar ya que es obligatorio mi nombre es carlos alberto cautiño tengo un canal llamado doble de oficial o doble de stone becker algo asi y fresh maker bueno en fin hago lo que sea hago de todo y quiero una playera bueno ok también quiero participar en este concurso de admision no me interesa tanto formar parte de bloqueame esta solo quiero una playera de esas chingonas tuyas y que mas pues solo eso esta es mi video respuesta para concursar en ese ese concurso de admision y bueno pincho falcone que quieres que haga por una playera de esas chingonas quieres ver a batman o a o a punch la compra un jps un jps agua punch bueno lo que sea o quieres que te haga una rola o bueno solo desearles a todos los participantes de este concurso que pues suerte que les vaya bien espero que queden en en bloqueame esta pues ya ya tienen como 300 y otros videos están están pesados y espero que elijan al mejor y pues suerte a todos y gracias falcone quiere una playera por favor por favor no me hagas sacar la pistola ok saludo gracias falcone saludo